Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro Mi solo encanto y mi ilusión Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro Mi solo encanto y mi ilusión Ven a calmar mis males, mujer no seas tan inconstante No olvides al que sufre y llora por tu pasión Ven a calmar mis males, mujer no seas tan inconstante No olvides al que sufre y llora por tu pasión Yo te daré mi amor, mi fe Todas mis ilusiones tuyas Pero tú no olvidarás al infeliz que te adoró Al pobre ser que un día fue tu encanto Tu mayor anhelo y tu ilusión Para toda la gente que ama y gusta del pasillo ecuatorial Yo te daré mi amor, mi fe Todas mis ilusiones tuyas Pero tú no olvidarás al infeliz que te adoró Al pobre ser que un día fue tu encanto Tu mayor anhelo y tu ilusión Pero tú no olvidarás al infeliz que te adoró Al pobre ser que un día fue tu encanto Tu mayor anhelo y tu ilusión No olvidarás al infeliz que te adoró 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 No olvidarás al infeliz que te adoró